que tenemos de clase. Entonces, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido un muy buen día. Bienvenidos a la primera clase de terminología médica, de Medical Terminology. Esta clase, sí, va a ser, o bueno, todo el curso en realidad va a ser muy chévere. Espero que ustedes piensen lo mismo, porque vamos a tener la oportunidad no solo de pronto repasar algo de contenido, pero también de repasar mucho más lo que tiene que ver con inglés. Y yo sé que eso puede ser de pronto uno de los miedos o una de las cosas que varias personas pueden estar pensando que es un obstáculo en todo este proceso. Pero no, no lo es, sino tiene que serlo. Sí, no tiene que serlo. Y por eso mismo, por eso mismo es que estamos ofreciendo este apoyo para dejarlo saber que en realidad el inglés no tiene que ser un obstáculo y que hay maneras en los cuales o a través de las cuales podemos ir creciendo mientras que vamos estudiando el mismo contenido y de esa manera ir creciendo en nuestro conocimiento de inglés también. Entonces vamos a arrancar, primero que todo presentándome, porque yo no sé cuántos de ustedes en realidad me conozcan. Yo a ustedes no conozco a muchos, pero espero que a través de toda esta experiencia, si nos lleguemos a conocer un poquito más, entonces los animo a prender sus cámaras si desean. Yo creo que sería muy chévere tener la oportunidad de vernos las caras de vez en cuando. Entonces me presento inicialmente, mi nombre es Diana Alejandra Macías, yo soy enfermera egresada de la Universidad del Bosque acá de Bogotá, Colombia. Yo soy una, aquí es cuando empieza, o sucede esto. Mi primer idioma es el inglés, ¿sí? Yo soy un U.S. native speaker, yo hablo inglés, me gustaría pensar que a nivel nativo es mi idioma materno. Entonces es una de las razones por las cuales entiendo ustedes, por lo que están atravesando ustedes al estar estudiando esto, porque yo salí del colegio estando acá en Colombia, pero mi colegio era americano. Y todo lo que estudiamos era en inglés, todo, todo, excepto la clase de español. Yo cuando entré a la universidad del Bosque a estudiar, pues todo en español. Yo no sabía nada de biología, de nada, de nada en español, ¿sí? Entonces imagínense los primeros semestres, por ahí los primeros tres semestres, estudiando todo, todo, todo en inglés para entender los conceptos, o sea, en realidad entender los conceptos, y después tener que volver a estudiar todo otra vez para tener el vocabulario en español. Eso es desgastante, es desgastante. Entonces por eso yo les digo de experiencia, de experiencia, ¿sí? Que el pensar, primero voy a estudiar todo el contenido y después, en español, y después me voy a enfocar en estudiar inglés, no siempre es la mejor estrategia. Si pueden encontrar la manera de unir las dos cosas, que es lo que estamos haciendo ahorita, es una de las mejores cosas que pueden hacer. Entonces se lo estoy diciendo de experiencia, ¿ok? En cuanto a mi experiencia ya profesional, yo estuve trabajando en la Fundación Cardio Infantil dos años y medio aproximadamente. Trabajé en salas de cirugía, y después la gran parte de mi experiencia ha sido administrativa. Yo trabajé como coordinadora de enfermería y coordinadora administrativa del Centro Internacional de la Fundación Cardio Infantil. Entonces ahí también surgió mi experiencia en cuanto al inglés, porque pues tocaba hablar con muchas personas de muchas culturas, y el inglés tendía a ser el idioma central en el cual pues nos estábamos, o con el cual nos estábamos basando la gran parte del tiempo para poder comunicarnos. Y ahí es donde yo me di cuenta que no solo lo conversacional en inglés es importante, pero la terminología médica también lo es, porque nosotros estábamos compartiendo historias clínicas de pacientes y si no se traducían bien, si no se brindaba la información correcta, pues se podía prestar para confusión. ¿Listo? Y actualmente estoy trabajando como docente en un colegio con estudiantes de bachiller. Soy docente de salud y de ciencias. ¿Listo? Entonces ahí me conocen un poquito más. Espero que poco a poco yo pueda también llegar a conocerlos a ustedes. ¿Listo? Entonces, les tengo este videíto. Si no lo entienden, no se estresen. ¿Ok? Respiren. No se estresen si no lo entienden. How about the way we talk in health care? We speak in this alphabet soup of acronyms and abbreviations. And, you know, the, the, I used to work in the ER where we talk about somebody coming in at the SOB, you know. No, not what you're thinking. You folks know shortness of breath, right? AOB, alcohol on breath. So we say, oh, we got a guy with SOB and AOB. He's also got BO. I mean, PU. Apparently it was a DUI and his BMW. So start an IV, get an EKG and an MRI called the ICU and his PCP and the ORASAP. Give him some TLC. In fact, turn on the NBA on NBC on his TV. Because I hear... I hear the MVP tour is ACL. So I, I just got to take a TO and SUV to the ATM and get a BLT and some LMNOP. Next time HMO pay me, right? That's how. And some LMNOP and now I know my ABCs. Next time HMO pay me, right? That's how. You laughed early at that one. Smart group. You're ahead of me. If we don't use the acronyms, we like to use the big multi-syllabic scientific medical sounding words, right? Cerumen impaction. Earwax. Come on, call it. That's how we talk. We like to use the sound of the, you know, docs sound important. Feed the ego, feed the God complex and use the big, the, 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 I looked up as I was researching laughter as men. I looked up the actual scientific definition of a laugh. This is the actual medical definition of a laugh. It's a psychophysiological reflex, a successive, rhythmic, spasmodic expiration with open glottis and vibration of the vocal cords, often accompanied by a bearing of teeth. That's the actual medical definition of a laugh, which is, oh, no, I'm sorry. That's actually a description of rabies. That's, oh, no, I'm sorry. And no hay problema. No hay problema. Un 30, nada, ok. Un 30%, más o menos. Un 30%, ok. Bueno, ok, un 30, un 10, un 20. Bueno, no hemos pasado del 30. Las letras sí, ok, las letras sí. Sí, cuando empezó a decir que la UCI, que IV, que EKG, eso sí los entendemos, ¿cierto? Porque son cosas que nosotros ya conocemos, pero hay algunas que nosotros todavía no estamos completamente acostumbrados a utilizar, especialmente cuando viene a utilizarlas en un evento así como, o sea, él es un comediante. No hay un paciente real, imagínense cuando ya estemos o cuando ya estén ustedes trabajando en Estados Unidos y les toque en serio estar trabajando en urgencias y les llegue una persona y empiece a decirle todo lo que les acaba de decir este señor. O sea, le van a decir, qué pena, es que solamente entendí el 10% de lo que acaba de decir. No, 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 no se puede, no se puede. Entonces, esa es una de las grandes ideas de lo que van a sacar y espero que saquen de este curso. No solamente aprender un listado de abreviaciones, sí, no solamente aprender un listado de vocabulario, porque eso ustedes mismos pueden buscarlo en internet. De hecho, si tienen el libro de Saunders, ahí atrás está el glosario, estudien el glosario, sí. La idea es poder coger una palabra y hasta una de esas palabras complejas que a veces son súper largas y uno dice de por Dios, esto qué es, qué significa, cómo saco esto. Y de pronto tratar de sacar el prefijo, el sufijo, la raíz, todo eso. Mirar si eso de alguna manera los ayuda a entender de qué se está hablando. Mirar de pronto cómo eso se puede aplicar en una situación ya escenario real, caso de paciente y sacar eso de esta clase. Porque lo que digo, todos sacan una lista. Ustedes pueden cerrar esta llamada, ya se pueden ir a runchar porque tuvieron un día largo. En el celular buscan términos médicos, cardiología y ya. Pero saber cómo utilizarlos bien, saber el contexto y saber también la pronunciación. La pronunciación que también es, a veces ustedes y todos, yo creo que hemos pasado por eso en algún momento de nuestras vidas, sabemos una palabra, pero el miedo de pronunciarla mal nos frena, ¿no? O sea, uno sabe tal cual la respuesta. Es de eso cuando el profesor le dice, ¿quién sabe? A ver, ¿quién me dice? Y uno quiere levantar la mano, pero a uno le da pena. Así, tal cual. Solamente por la pena de decirlo mal, nos estamos frenando de en realidad practicar algo que es para nuestro bien. Entonces, esa es una de las cosas que espero que también saquen de este curso. Entonces, hablando de lo que van a sacar de este curso, si de pronto ustedes no alcanzaron a ver un video que se publicó, les quería compartir con ustedes en sí los beneficios que tenemos o que se han establecido en realidad para este curso, los objetivos y los beneficios. Entonces, en general, en general, este curso fue diseñado para todos los enfermeros, sí, ya sean enfermeros egresados o los enfermeros que están en formación, sí, de pronto acá hay algunos estudiantes chéveres y sí, si no, pues también chévere, sí. ¿Qué les gustaría llegar a conocer o volverse un poco más, sentirse más familiares o más, hasta más cómodos, sí, con terminología médica y aquella que también está relacionada a cardiología, sí? La razón por la cual se escogió cardiología es porque, bueno, pues para mí, no sé, cardio es como, cardio, ¿no? Es como, wow, cardio. O sea, piensen como Grace Anatomy, sí, la anatomía de Grace. Uno piensa como cardio es a otro nivel, ¿no? Igual que neuro, uno dice es a otro nivel. No despreciar otras áreas, para nada. Pero hay tanto contenido en esas áreas que uno dice, si hay tanto contenido, tiene que haber muchísimo vocabulario. Entonces, por eso se escogió cardiología, ¿visto? Más que todo de lo que se utiliza en un ambiente clínico, ¿visto? Entonces, dentro de los objetivos y los beneficios, ojalá ustedes después de este curso, si ya decidieron tomarlo, chéverísimo. Si no, pues espero que se animen a continuarlo, porque en serio que va a ser muy chévere. Entonces, primero, reconocer las abreviaciones y la terminología que es comúnmente utilizada en un hospital en Estados Unidos, ¿sí? Segundo, analizar y entender la estructura de las abreviaciones. Uy, Estefanía se está emocionando otra vez. Estefanía siempre se emociona en las clases. Entonces, analizar y entender la estructura de las abreviaciones y lo que les había comentado antes de esos términos de pronto que son bien complejos, ¿sí? Y no les ha pasado de pronto a ustedes, si ya han estado estudiando, súper juiciosos, que yo sé que sí, están haciendo sus preguntas en You World, en Kaplan, hasta en Magoosh. Están estudiando ese inglés. Y llegan a una palabra y se frenan solamente porque no entendieron esa palabra. Solamente por una palabra. Entendieron absolutamente el resto, pero porque no entendieron una palabra se frenan. Entonces, poder coger una palabra y tratar de sacar el significado solamente con lo que hay ahí. También es súper importante. Y tercero, entender el uso de esas abreviaciones dentro del contexto o la pregunta o el escenario que se está presentando. O sea, que era lo que estaba tratando de también mostrarles con el video del señor, el comediante. Imagínense en serio si alguien les habla así de rápido. O sea, uno también tiene toda la libertad de decir a la persona, por favor, hable un poquito más lento. Háganlo, ¿sí? Yo lo he tenido que hacer en español. Especialmente si son personas que son como de la costa o más que todo de la costa. A mí todavía me cuesta muchísimo, muchísimo entender ese acento. Mucho, mucho. Entonces, yo les tengo que decir, por favor, no repitan, no hablen más lento porque no puedo. Y también es ustedes reconocer que está bien reconocer los límites de uno. Pero en estos escenarios, más que todo, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿qué está primando? El hecho de que ustedes se sientan bien en ese momento o asegurar que la información que ustedes hayan recibido sea la correcta para asegurar que lo que ustedes vayan a hacer sea el paso correcto y que el paciente no esté en riesgo. Acá ya es otro nivel. Acá ya no es que me da penita. Bueno, acá no solamente eso. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué creen ustedes que caracteriza el ambiente clínico de Estados Unidos? Alguien que abra el micrófono, alguien que escriba en chat, como quieran. Les voy a dar 30 segundos para que participen como quieran. 30 segundos empezando ya. No participen todos a la vez. Yo creo que se trabó su Zoom porque todo el mundo estaba tratando de mandar los mensajes a la vez. No te deja quitar mute. A ver, espérate. Ahora sí. 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 Mario, ¿no te deja? Porque Mario también tiene la... Eso dale, Mario. Ok. Buenas tardes a todos. Bien. Me parece que el ambiente allá en Estados Unidos es bastante, digamos, ordenado el ambiente clínico. Tuve la suerte de vivirlo en carne propia porque mi hijo mejor no se ve allá. Así que lo conozco de cerca. Y eso, distingo respecto, digamos, a mi país, por lo menos, que encuentro el sistema público, que lo puedo comparar. Es mucho más ordenado. La infraestructura con tecnología de punta. La verdad es que la atención yo la considero bastante buena, muy buena. Yo acá en mi país tengo la oportunidad de conocer el sistema público y privado, tanto como funcionarios como pacientes. Y la verdad es que allá la atención es de muy alta calidad. Nos tratamos súper bien, pese a digamos a ser, digamos, extranjeros, súper bien. Las mejores, digamos, las mejores opiniones al respecto. Perfecto. Listo. Gracias, Mario. Entonces, organización. State of the Arts. Technology. Technology, tecnología de punta, dijiste. O sea, lo mejor de lo mejor. Atención al cliente es excelente. Si han estado escribiendo organización, agilidad para comunicarse, establecer el trabajo en equipo, actividades oportunas, sistema de salud, el ambiente. Jennifer, yo creo que ya puedes hablar. Si quieres, Tania, tú estás también. No sé si quieres hablar. Bueno, conocí algunas clínicas y manejan mucho los procedimientos basándose en lo que son los protocolos y en el cumplimiento de esto. Le damos mucho al desarrollo médica de enfermería a que se siguen a los procesos bioéticos. Todo está sistematizado. No es desgastante. A pesar de que se trabaja mucho, no es tan desgastante comparándolo con nuestro país, cómo se realizan los procesos, por muy mínimo que sea. Un proceso de buscar un medicamento a aplicación es desgastante aquí. Que la transcribirla que es médico, que después el folio ves a buscarla. O sea, muy desgastante. Yo miraba cómo se hace allá la requisición y la atención del medicamento y es totalmente sistematizado. Es ágil y es que hace que el proceso se cumpla en el tiempo que es, que no haya demora en la atención. Y en el caso de eso, la enfermera está más en contacto con el paciente y no tanto con los papeles. O sea, entré a una cirugía en un hospital en Cincinnati y pude ver algo. No había instrumentadora, era una enfermera. Era el anestesiólogo, el médico y yo desapro. ¿Y qué pasó? O sea, yo nunca vi el anestesiólogo que escribía la hoja gráfica que llevó el anestesiólogo. Hasta le dije, ay, ¿dónde está la hoja del anestesiólogo? No, mírala ahí. O sea, estaba todo tan sincronizado. El catéter con la máquina de anestesia, la central de recursos, la enfermera. ¿Qué haces ahí? Estaba con un computador y ahí miraba las cosas junto con el anestesiólogo. Pero ella nunca escribió, ingresa a pacientes, sale a cirugía. O sea, no la había haciendo toda esa cantidad de cosas que nosotros acá hacemos. En una nota de enfermería, sea muy copiosa. ¿Qué pidió la especial? ¿Qué pidió esto? Mientras no, o sea, con códigos de barra nada más pasaba y eso significaba que ya había colocado la sonda. Pasaba el medicamento y ya eso se registraba acomodado. O sea, simplificaba por medio de la tecnología muchos procesos. Y entonces, ¿qué hacía esta enfermera? Estaba pendiente de las constantes vitales del paciente y ahí pegada. Y entre otras cosas, instrumentaba y estaba pegada al paciente. No le puedo ver que los años luz que nos llevan en avances tecnológicos, pues nos dejan atrás en eso. En que la atención de nosotros es muy buena, es buenísima. Y de hecho, por eso nos piden a nosotros, somos muy recursivos, pero estamos llenos de unos procesos muy copiosos y desgastadores para la enfermera como tal. Los procesos son muy, muy traficados en un hospital y allá lo simplifican de una manera que va enfocado en la atención, en la seguridad del paciente, pegado a los procesos de bioética y manejo de pacientes. Cosas que aquí sí lo hay, pero por estar en tanta escribidera, en tanta cosa y ves y buscas que el camillero no vino, te toca sacarlo a ti, ves a buscar el medicamento que no lo hay, que llama a la ambulancia. Cosas que realmente de pronto son desgastantes y quitan la atención a la enfermera del paciente. Y por eso es que son los eventos adversos que acá hay, que yo allá miro que no. No, hay muchas cosas comparándolas, disculpa que me extienda, pero comparándolas con Colombia y Estados Unidos, aquí son mejor que allá. La parte de seguridad, pero de desecho, aquí estamos mejor que allá. Todos los trabajaban en una sola trinaco de basura. Aquí tenemos la clasificación verde, que es reciclable, allá no cumplen eso. Todos lo echaban en una sola bolsa y lo llenan de sangre, el papel de la zona. Y yo, oye, 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 ¿dónde está la verde? No es verde, me dijeron así. O sea, aquí somos, nos ceñimos más a ese protocolo, les vamos ganando a ellos. Pero sí es que en tecnología nos llevan delantera y simplifican los procesos. Entonces, eso es hora. Nice, bien, gracias, Tania. Gracias, gracias. Sí, a veces es unas por otras, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo lo que ustedes dijeron, yo voy a tratar de resumirla en cuatro cosas. Y creo que de pronto le pegué, de pronto, dentro de lo que ustedes hablaron. Uno, las necesidades de los pacientes, ¿sí? El hecho, el mismo hecho de que de pronto no se tienen que preocupar en algunos procesos o que los procesos se pueden llevar a cabo de diferentes maneras. De pronto no se tienen que preocupar por esa burocracia que de pronto es tan inherente de nuestro sistema a veces, ¿sí? Permite que se puedan enfocar en las necesidades de los pacientes y por ende también de la necesidad de la familia y de la comunidad, ¿sí? Para los que están con nosotros en el proceso en U.S. Nurses, que estamos, que hicimos las clases de los cuidados de poblaciones especiales, nos dimos cuenta lo importante que es estar ahí con las familias y conocer de las necesidades de las familias y de los pacientes. Entonces, eso es una de las cosas. Dos, y yo creo que esto además caracteriza, y espero que sea característica de todos, en todo país, en todo sistema, pero pues la preservación de la vida, ¿no? Independientemente de lo que sea que esté sucediendo, de todo, de pronto todo el protocolo, que haya o no haya basura verde, preservemos la vida, ¿sí? Pero, y aquí creo que es donde es el centro y va a ser en realidad ese eje de todo lo que pronto ustedes han escrito y han hablado y es una de las cosas que yo personalmente pienso que le da la importancia a saber los términos y las abreviaciones médicas y es el trabajo en equipo y la eficiencia, ¿sí? Imagínense cada vez decir electrocardiograma. Ahora, eso de pronto uno se demora segundo y medio, ¿sí? Segundo y medio. Pero yo digo electrocardiograma, fueron dos segundos diciéndolo normal, sí lo puedo decir más rápido, pero yo puedo decir EKG, ya, sale. Me ahorré un segundo y ese segundo puede hacer toda, toda, toda la diferencia, ¿sí? Entonces, no estamos hablando solamente de eficiencia de recursos o de procesos, también se está hablando de eficiencia de comunicación y por eso conocer los términos médicos y conocer las abreviaciones médicas es tan, tan importante. Entonces, si no cogen o si no toman este curso como pensándolo en lo voy a hacer porque quiero aprender inglés, porque yo ya sé inglés, tómenlo por la parte de yo, aunque sea, quiero ser un poquito más efectivo en la manera que yo me comunico, porque va a hacer la diferencia. Y se los digo porque hasta yo he sentido la diferencia solamente preparando esto, solamente preparando esto, ¿listo? Yo encontré esta, esta quote, este dicho, esta frase por una señora que se llama Valerie Zweigart, ella es, es una enfermera, si es la doctora Valerie, ella tiene un PhD, ella es una profesora de enfermería en la Universidad de Pittsburgh y dice, La demanda, la demanda para comunicarnos efectivamente o eficientemente, qué pena, eficientemente ha producido una multitud de abreviaciones clínicas. La demanda, o sea, ya no es porque quisimos, eso no fue porque, ay, es que nadie, o sea, nadie tuvo, o sea, alguien no tenía algo que hacer un día y se sentó y dijo, ay, vamos a mirar a ver cómo podemos acortar temperatura, cómo podemos decidir electrocardiograma de otra manera, no. O sea, eso fue en demanda, fue por necesidad. Y si eso es una necesidad, es algo que nosotros también deberíamos tomar la iniciativa para tomar el tiempo y aprender, y aprender. ¿Listo? Como les comenté, estamos hablando de temas generales, información general de lo que es el curso para dejarles saber a ustedes qué pueden esperar durante este curso. Entonces, topics, ¿sí? ¿Qué temas vamos o pueden esperar ustedes que van a aprender durante este curso? ¿Sí? Vamos a aprender en realidad varias cosas. Primero, la estructura de las abreviaciones y de términos médicos. Sí, cuando hablamos de todo lo que era prefijo, sufijo, la raíz, de pronto si hay patrones o no hay patrones, cosas así, que pronto les pueda ayudar a ustedes lograr identificar a qué se está refiriendo ese término en sí. Número dos, abreviaciones y terminología que se relacionan a los signos vitales. ¿Por qué iniciamos con signos vitales y no nos centramos de una vez a cardiología así a la loca? Porque signos vitales nos dicen, y ya hemos visto eso en otra ocasión, y lo vamos a volver a ver y espero que se nos quede grabado, signos vitales nos dicen de entrada cómo está el paciente. Y si nosotros no sabemos la terminología que va con signos vitales o las abreviaciones que van con signos vitales, de pronto no vamos a entender en realidad cómo es que está el paciente. Por eso es tan, tan importante saber eso. ¿Listo? Tercero, ahí sí ya entramos a las abreviaciones y la terminología médica que está relacionada a cardiología. Y vamos a tener la oportunidad de revisar de manera muy breve, muy breve así, va a ser un brochazo, no va a ser de vamos a dar clase y cátedra de cardiología, no, porque eso se va a hacer en otra clase. Pero vamos a tener la oportunidad de revisar un poquito de lo que dice Saunders, nuestro bello libro de Saunders. En cuarto, a cardiología, para que se vayan acostumbrando un poquito, si de pronto les gusta la metodología, de ir estudiando el contenido e ir aprovechando para sacarle el jugo al inglés que hay ahí, ¿sí? Para que no tengan que tener esa división tan grande que... He tenido varias personas que me escriben y dicen, ¿yo cómo voy a hacer si tengo dos cosas para estudiar y no sé cómo dividir mi mente? Esto no tienen que hacerlo, no tienen que dividir la mente. ¿Listo? Cuatro, el cuarto punto, una experiencia clínica con la terminología médica. Entonces, no solo casos clínicos, no solo casos de pacientes o situaciones y escenarios de pacientes, pero aunque sea, se está tratando de programar un tour en un hospital donde van a usar una terminología que ojalá ustedes hayan aprendido durante el transcurso del curso, valga la redundancia. Terminología adicional en diferentes escenarios que se consideran y súper importantes, imagínense en un código azul y no saber de qué están hablando, ¿cierto? Si saben, bueno, ustedes dicen, ok, o sea, código azul, todo el mundo ojalá sepan que es código azul, ¿no? Code blue. Pero qué tal que ustedes no supieran que eso es code blue, que code es código, que blue es azul. Y todo el mundo está gritando code blue y ustedes no están haciendo nada. Entonces, hay terminología que es importante saber, entonces eso se va a hacer. Y a la vez, y esto es como el plus, hay una estrategia súper, súper importante al usar o al afrontar y al tomar el examen en sí que se llama The Rewarded Question, ¿sí? The Rewarded Question. Entonces, la idea detrás de The Rewarded Question es poder mirar una pregunta que está en el NCLEX y básicamente parafrasearla, ¿sí? Pero no la van a poder parafrasear correctamente si no tienen el entendimiento del contenido, el entendimiento de los términos o de las abreviaciones que están utilizando. Entonces, por eso estamos agregando este plus, el encurso, para poder hacer como un brochazo, por decirlo así, de esta estrategia que en realidad es muy buena, es muy, muy, muy buena, para que ustedes puedan utilizar lo que aprendan acá de terminología y vayan aplicándolo a desarrollar esa habilidad de, listo, parafraseemos esta pregunta y en realidad lograr responderla de manera correcta, ¿listo? El schedule, el calendario, ¿qué pretendemos o cómo se está organizando cada clase de aquí en adelante? Entonces, como saben y si no saben, pues acá les estoy comentando. Hoy, junio 28, han iniciado las clases, ¿sí? Terminamos nuestras clases el viernes 16 de julio. Todas las clases van a ser de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora Colombia, ¿listo? Y este va a ser el schedule de ahora en adelante, al menos de que algo ya de fuerza mayor suceda. Vamos a ver, acá ya ven de manera desglosada todos los temas que vamos a revisar. Vamos a ver guidelines como casi protocolos para entender las abreviaciones, todo lo que es prefijo, raíz y sufijo, las abreviaciones que se relacionan a signos vitales. Vamos a ver terminología compleja. Ya empezamos después a ver la próxima semana las abreviaciones y terminología relacionada a cardiología. Con eso sí nos vamos a tomar casi una semana completa. Vamos a tomar dos días para mirar escenarios y practicar con U-World, con otras plataformas y mirar diferentes escenarios de casos de pacientes y entrar a hablar un poco de la reworded question de esta súper, súper estrategia. Tomaremos dos días para hablar de otra terminología que es importante tener en cuenta. Nuestro día del tour clínico del hospital en Estados Unidos y el último día hacer como un repaso qué fue lo que se aprendió, ustedes qué sacaron de esto, su feedback, su retroalimentación y como un cierre de todo lo que se ha aprendido en estos tres semanas. Sí, este curso lo pueden tomar personas que no saben inglés y ya voy a eso. Entonces, siempre se piensa, no siempre, la mayoría de las veces personas piensan que como es contenido que va a estar en inglés toca saber inglés automáticamente. No es así, las cosas se van a llevar a cabo tal cual se hicieron hoy, por ejemplo, el contenido que está escrito se va a estar presentando en inglés. Yo voy a estar hablando en español por ahí el 90, 95% del tiempo. El otro porcentaje en el cual yo no voy a estar hablando en español es donde ya voy a estar explicando diferentes palabras, la pronunciación de las palabras y demás cosas. Pero no es necesario que sepan inglés para tomar este curso. ¿Listo? No sé si se dieron cuenta y eso sí fue algo que se me pasó comentarles. Todas las semanas van a tener una lista, no es tarea, ¿sí? Van a tener una lista de términos de la semana, ¿sí? Entonces van a recibir una lista, yo les voy a pasar esa lista donde espero, ¿sí? Que tomen el tiempo de buscar el englosario. Ahí yo voy a incluir unos links de unos glosarios médicos en línea que son muy buenos. También se encuentran en el libro de Saunders si quieren utilizar eso para que puedan ir practicando también otra lectura en inglés para saber qué significa eso. La mayoría de las cosas de pronto son cosas que ustedes pueden sacar porque, digamos, si yo digo hypothermia, si yo digo hypothermia, ¿qué significa eso? Escríbanle en chat. Si yo digo hypothermia, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso, nice, bien listo, hipothermia, ¿cierto? O sea, suena muy parecido al español, es muy fácil, ¿sí? A la vez, si de pronto no sabías, digamos, mira, hay algunas personas que están escribiendo o fiebre o hipertermia, a veces es confuso, ¿sí? Pero si lo fueran a haber escrito y yo digo, listo, yo tengo hypo, ese es mi prefijo. Yo sé que todo lo que es hypo es para abajo. Yo sé que todo lo que es termia o termia tiene que ver con temperatura, ¿sí? Esa es mi raíz. Yo sé que entonces es algo de temperatura baja. Ya, listo, llámese el significado de la palabra o el término hypothermia. Listo. Paciente con hypothermia. Aunque sea me da una indicación de cómo está mi paciente. Y eso es signos vitales. O sea, empezamos. ¿Listo? Entonces, no es necesario saber inglés. No es necesario saber inglés. De pronto, de pronto, mientras que se está desarrollando, mientras que se está desarrollando el curso, se van dando cuenta de partes o cosas o temas de inglés en sí en los cuales a ustedes les gustaría mejorar. Y esas son cosas que deberían tener en cuenta, ¿sí? Cuando se vayan a entrar a un curso de inglés o cuando inicien cursos de inglés con investors, sea lo que sea que estén haciendo también para ir mejorando esa parte, es muy importante reconocer en qué cosas se pueden mejorar en sí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta antes de que les muestre otra cosita? ¿Alguna otra pregunta antes de que les muestre otra cosita? ¿No? ¿Listo? Entonces, un self-assessment. Los famosísimos self-assessments. Entonces, cuando hablamos de self-assessment, entonces vamos a empezar de una vez con esta palabra, self-assessment. Self significa propio, self. Entonces, por eso cuando uno habla como en inglés, uno dice myself, es como yo mismo. Cuando uno dice yourself, es como tú mismo. Herself es ella misma. Himself es él mismo, ¿sí? Entonces, self es como mismo. Assessment se refiere a evaluación, ¿sí? Entonces, esto es como una auto-evaluación. Porque a quién no les gustan las auto-evaluaciones. Entonces, son espectaculares, ¿cierto? Entonces, yo les voy a dejar un link en el chat. Y sería excelente si empiezan a trabajar en ello ahorita y por eso quería que esta primera clase no fuera la hora completa para que nos pusiéramos a trabajar en ello ahorita, ¿sí? donde van a encontrar esta belleza. Entonces, es un Medical Terminology Practice Exam, ¿ok? Es muy bonito. Es, en realidad, de todo en general. No es solamente cardiología, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes hagan este Practice Exam, ¿ok? Me encanta, me fascina. Yo lo hice, me pareció espectacular. Y una de las razones por las cuales me pareció espectacular es porque tiene 75 preguntas. Y ustedes me pueden recordar que otra cosa tiene 75 preguntas. Aunque sea mínimo, que tienen que ser el NCLEX. Bien. Entonces, hay algo súper, súper, eso a mí me pareció muy chévere que haya encontrado esto así, ¿listo? Entonces, van a tomar el tiempo muy consciente, muy consciente de responder todas estas preguntas, ¿listo? O sea, ya de una vez hagamos esta. Ahorita ya les mando el link, ¿ok? Como se pueden dar cuenta de una vez, también les muestro, les mostrará cuánto tiempo se demora, ¿sí? Que me parece una muy buena indicación de cuánto tiempo se pueden demorar ustedes con 75 preguntas que de pronto no requieren tanto análisis como las preguntas del NCLEX. Si se dan cuenta, las preguntas son muy cortas, ¿sí? No toca leer un texto gigante, no hay súper las imágenes, no hay exhibits, no hay cálculos, no, ¿ok? Súper al grano, te la sabes o no te la sabes, espero que no hagan trampas, sean honestos, sean íntegros, todo, ¿sí? Pero mirar a ver cuánto se demora. Claramente yo no me demoré 21 horas, esto siguió contando después de que lo abrí la segunda vez ayer, entonces, no, pero, listo. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, which of the following terms means enlargement of the heart? Entonces, de una vez, de una vez, ¿qué significa enlargement of the heart? ¿De qué estamos hablando? O sea, heart, todo el mundo sabe qué es heart, ¿cierto? Todos saben qué es heart, corazón, ¿sí? Todos sabemos que heart es corazón, ¿cierto? Si alguien no sabía que heart es corazón, ahora, hoy, puede terminar esta conversación, esta llamada, y puede decir, hoy aprendí que heart es corazón. Escriban eso en su cuadernito, en donde sea que estén apuntando cosas, si no sabían eso, porque si vamos a ver terminología de cardiología, pues es importante saber que heart es corazón, ¿ok? Ahora, enlargement, enlargement, ¿ok? Hay muchas, muchas cosas, o mucha, esta palabra me parece muy chévere, porque enlargement, enlargement es en realidad un sinónimo a una palabra que uno puede utilizar, que es muchísimo más simple, ¿sí? Pero, en realidad, enlargement sí es agrandamiento. Entonces, de todas estas palabras, de todas estas opciones, ¿qué término se refiere a agrandamiento del corazón? Entonces, aquí es donde estamos ya viendo esos términos que vamos a estar aprendiendo, ¿cierto? Entonces, si vemos cardiomyopathy, entonces, algo que vamos a hacer con los términos semanales, que literalmente vamos a coger término por término, yo se los voy a leer, ustedes utilicen también después el traductor, después usen lingue, usen lo que quieran, para escribir las cosas como se pronuncia, porque a veces la gente se enfoca en escribirlo bien, y listo, bien, yo me aprendo que cardiomyopathy se escribe así, ok, pero entonces, cuando llegue el momento de decirlo, ¿cómo lo digo? Entonces, algo que, pues en español es mucho más fácil, porque usualmente en español uno dice las cosas como se escriben, ¿sí? Pero cuando yo era mucho, mucho más chiquita, o sea, más jovencita, que yo hacía, yo escribía las cosas, y todavía lo hago, porque hay palabras, hay muchas cosas que yo no sé en la vida, que yo no sé decir en inglés, entonces, yo las escribo tal cual yo las diría, ¿sí? O sea, ¿cómo se pronuncia? Entonces, por ejemplo, uno tiene cardio my, my, y, cardio my, ah, pa, sí, ahora, así, recuerden que ese TH en inglés se pronuncia como the, ¿verdad? es el TH, entonces, cardio myopathy, ¿ok? Entonces, de lo que nosotros sabemos, cardio sabemos que tiene que ser relacionado al corazón, cuando vemos myopathy, de lo que conocemos, de lo que conocemos, y por eso este curso va a ser tan bueno, porque yo sé que ustedes ya viendo esta palabra, ya saben de qué estamos hablando, porque ustedes son enfermeros excelentes, y saben muchísimo, ¿sí? Pero si, si yo fuera una estudiante de primer semestre, mayo, mayo, sí, miocardio, bien, and pathy, de patología, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de una, de una patología ya del músculo cardíaco, una cardiopatía, ya, entonces, sabemos que no estamos hablando de un agrandamiento, sale, cardiomegalin, cardiomegalin, sabemos que cardio es cardio de corazón, listo, megalin, esa, su fijo, si ese es su fijo, se utiliza, cuando se refiere a el crecimiento, o agrandamiento, o el aumento de tamaño, entonces, ese, me suena, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, esa es la idea, con el proceso que vamos a hacer, de los términos que vamos a aprender, y en realidad, es todo el proceso que ustedes van a aprender, para que no lo apliquen solamente en términos de cardiología, lo pueden aplicar en términos de, yo que sé, de nefro, de neuro, de pediatría, de, de todo, y, y lo que les comenté al inicio, que lo puedan aplicar en su mismo proceso de inglés, en general, en general, una de las mejores cosas que pueden hacer, para empezar a aprender inglés, es leer, leer, y escuchar inglés, eso es, lo mejor de lo mejor, ¿listo? Entonces, pónganse a escuchar podcasts, vean películas de niños chiquitos, ¿cuál era su película favorita de Disney? La mía era Hércules, Mulan, véansela en inglés mil veces, sin subtítulos en español, porque eso es hacer trampa, y practiquen así, practiquen así, y se van a dar cuenta que va a ser toda, toda la diferencia, ¿listo? Entonces, les voy a dejar el link, el en chat, o, o bueno, aquí está, para que hagan ese self-assessment, ¿listo? Hagan ese, esa auto-evaluación, y vean dónde están, y sean muy honestos, ¿quién me da la respuesta a esa? The prefix epi means, prefix prefijo, epi, ¿en qué otras palabras hemos utilizado esa palabra? Epi, como prefijo, epidemiología, ¿cierto? ¿Ven? ¿Ven por qué no es necesario? Epigastralgia, epidermis, nice, ¿ven? No es necesario saber inglés para tomar este curso, ya solamente con saber epidermis, podemos saber que epi se refiere a qué, en español, en cosas, en lo que sea que está encima, ¿cierto? En lo que sea que está encima, ok, no sé qué significan todas las palabras, pero me sé algunas, entonces, ¿qué es la otra idea que me sirve acá? Proceso de eliminación, without, dentro de mi inglés, yo sé que without, significa sin, eso no significa encima, no es, la quito, upon, no tengo ni idea qué es esa palabra, entonces no la puedo quitar todavía, self, una profesora muy excelente, me dijo al inicio, de una clase que tomé algún día, que self significa algo conmigo misma, o con uno mismo, entonces esa no es, good, así quiero que me vaya en el examen del NCLEX, entonces sé qué significa, entonces no es encima, unclear, yo sé que algo que es clear, es claro, yo sé que el prefijo on, significa sin, o algo que no es, entonces no es claro, entonces yo sé que esa no es, la quito también, la única que me queda, es upon, y upon, el significado de upon, es encima, para aquellos que no sabían, upon significa encima, no tenían que saber el significado de upon, solamente con el proceso de eliminación, entonces a veces con lo que ya se sabe, se logran cosas, se logran cosas, y por eso, dentro del video, que se había publicado, y por eso termino con esta imagen, a veces uno piensa, que los obstáculos, y las montañas, que uno tiene que subir, no las va a lograr, por todas las cosas, que están en el camino, y uno mismo se pone obstáculos a veces, y uno pregunta cosas, como uno tiene que saber inglés, para tomar este examen, o tomar este curso, uno tiene que saber inglés, para presentar el NCLEX, no, pero lo vas a lograr, lo vas a lograr, entonces, imagínense, en serio, ser esta persona, que está, parada en la cima de esta montaña, mirando, al infinito más allá, como cuando Mufasa, le dice a Simba, todo lo que, toca, todo lo que ves, y más allá es tuyo, imagínense ese momento, eso, ustedes, con estos, cursos, con, con, las estrategias, con las herramientas, y todo, pueden lograr muchísimo, muchísimo, a veces, el obstáculo más grande, lo ponemos nosotros mismos, ¿listo? Entonces, no, no se frene, no se frene, no se frene, ¿listo? Entonces, tomen el tiempo, para hacer ese self-assessment, esa auto-evaluación, me encantaría recibirla, para saber en qué está, no, lo que dije, no es, no es una tarea, ¿sí? Pero, si les gustaría hablar de eso, lo hice en la última clase, les voy a dejar mi WhatsApp, y me mandan un pantallazo, una foto, y si quieren hablar de eso, chévere, y hablamos, y si quieren otros tips, o yo qué sé, para practicar inglés, o lo que sea, súper chévere, estoy a la orden, estoy para, para servirles, y para poder apoyarlos, ¿listo? No sé si alguien tenga, alguna pregunta, alguna duda, alguna, hasta retroalimentación, se toma lo que sea, para poder mejorar, de cualquier manera, si no, eso sería todo por hoy, y mañana nos veríamos, entonces, a las seis de la tarde, hora Colombia, ¿listo? si no, si no hay nada más, son libres para desconectarse, ¿cuál es tu método, para que podamos recordar, recordar, todo lo que se estudia? Uy, buena pregunta, o recordar qué, en general, ¿cuál es tu método, Mirna? Recordar lo que aprendemos, porque entiendo, que es un montón, de cosas nuevas, sí, ok, entonces, bueno, si estamos hablando, de cosas en general, yo creo que, una de las mejores, cosas que uno puede hacer, para recordar, es respirar, antes de aprender, y antes de estudiar, uno a veces, se enfoca mucho más, en, como de pronto, uno dice, o bueno, yo lo escuchaba así, comer libro, y ese enfoque es en eso, en vez de en realidad, poner atención, a lo que está estudiando, no les pasa a veces, que están leyendo, y terminan, están al final de la página, y se dieron cuenta, que no, o sea, no tienen idea, que acaban de leer, y tienen que volver al inicio, y volver a leer, todo otra vez, entonces, respirar, listo, antes de estudiar, en realidad, ponerse a disposición, del estudio, sí, no se acuesten, no se, no estén en una cama, yo entiendo, que a veces es difícil, pero a veces, que están en turno, y eso, lo comprendo, por completo, sí, pero dentro de lo posible, disponerse, un escritorio, el cuadernito, apuntes, sí, hay personas, que son mucho de colores, digamos, yo no tengo ni idea, Tania, que tiene allá atrás, pero Tania, tiene muchos colores, allá pegados, en la puerta, en la pared, hay personas, que aprenden así, sí, el saber, uno mismo, cómo aprende, es muy importante, muy, muy, muy importante, entonces, hay personas, que aprenden más, haciendo, entonces, yo, tiendo a ser persona, más de hacer, entonces, yo tenía, o tengo que, caminar, y estar haciendo algo, con mis manos, mientras que estoy repasando, la información, si no, se me va, entra por un, me entra por los ojos, y se me sale, por no sé dónde, pero se me sale, sí, pero se me sale, entonces, yo creo que, si estás leyendo, el libro de, el libro de, digamos, por ejemplo, de Saunders, y yo esto, le había contado, algunas personas, de las mejores cosas, que pueden hacer, primero, es leer, el contenido, o sea, ese capítulo, o esa página, o ese, esa sección, que vas a estudiar, primero, una o dos veces, porque, apenas tú lo lees, tú no vas a estar enfocada, en, voy a aprenderlo, si, tú vas a estar enfocada, en, lo entendí o no lo entendí, qué palabras no supe, qué cosas, qué no he sabido, qué nunca he escuchado, qué, qué no me acuerdo de la universidad, si, la primera vez que tú lo lees, no, de pronto no te va a ir tan bien, entonces, lee eso, una o dos veces, no te va a costar nada, no te va a costar nada, si, antes puede hacer toda la diferencia, entonces, lee eso, una vez, dos veces, y después, tan, vuelves a leer, ¿listo? Entonces, pero, si algo, ahí está mi WhatsApp, y me escribes, si necesitas más, más tips, y con todo, todo el gusto, ¿listo? no, con todo el gusto, con todo el gusto, ¿listo? no sé si alguien más, eh, tenga alguna, pregunta, algún comentario, algo más, ¿no? listo, perfecto, entonces, eso sería, todo, muchísimas, muchísimas gracias, por conectarse, en serio, si no están inscritos al, al, al curso, los animo a inscribirse, si no se inscriben, igual se les quiere, eh, pero, igual, tienen mi número también, y, y, y si necesitan cualquier apoyo, estoy, estoy para servir, ¿listo? Vivian, no sé si tienes algo, alguna pregunta o algo, veo tu mano levantada, ¿qué? Ay, sí, es que no, no había audio, entonces, no podía hablar, dímelo, qué pena, qué pena, Diana, yo acabo de ingresar, estaba, en cuestiones laborales, pero si tengo algunas dudas, yo ya estoy inscrita, eh, yo creo que tú ya hablaste, de los horarios, o sea, sería siempre, eh, ¿qué días son? Es lunes a viernes, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a las seis de la tarde, hora Colombia, ¿listo? Ok, perfecto, listo, perfecto, y los quince días corridos, son las tres semanas, sí, sí, las tres semanas corridos, o sea, empezamos hoy, hasta el dieciséis de julio, ok, perfecto, listo, muchas gracias, no, con gusto, vale, listo, listo, otra vez, muchísimas, muchísimas gracias, y nos estamos viendo mañana, entonces, muchas gracias.